asistido a esta asamblea por pedido de muchos dirigentes comunitarios porque ellos quieren saber, cada uno de ellos quieren saber cuál es la competencia de lo que ustedes desempeñan señores subsecretarios, señor gobernador y también creo que en pocos instantes estará aquí el señor alcalde. La invitación que he hecho, he hecho con el permiso del señor gobernador, más no porque yo he estado invitándoles a todos ustedes, he cumplido con el deber lo que dice nuestro presidente Guillermo Lazo, el encuentro del pueblo de Girón, en este momento comienza el encuentro, esperamos que todas las autoridades unamos a trabajar por nuestro pueblo de Girón, por nuestra provincia y por nuestro país. Señor gobernador, estoy cumpliendo su encomendación que me ha dado. Hemos armado la agenda para el día de hoy aquí en nuestro cantón con la finalidad de comenzar el encuentro unidos en un solo puño para levantar a nuestro cantón. Somos ciudadanos de Girón, queremos a Girón y por eso estamos aquí para el día de hoy llamar a todos a la unidad y vamos a confiar como la máxima autoridad de nuestra provincia. El vocero ante el gobierno, señor Guillermo Lazo, hoy Esteban Bernal para todas las inquietudes de este cantón histórico. Yo creo que queremos y agregamos que nuestras autoridades hoy más que nunca nos unamos a trabajar, porque vamos a darles un tiempo limitado para ya activarnos a trabajar. Sabemos que nuestro país está en crisis, pero es el momento de activarnos todos. Pienso que nuestro país está en crisis. Pienso que las necesidades, las carencias, las deficiencias de Girón están plenamente identificadas en cuanto a la vialidad, a la salud, a la migración. Lo que nos hace falta verdaderamente son las soluciones. Yo considero, señor gobernador, señor alcalde, que sería prudente que una comisión elabore un documento, un cuadro de las necesidades y sus soluciones para que las acometa el gobierno a través de su representante en la provincia. Solo así podemos ir llegando a verdaderas conclusiones. Si no, esta no será más que otra sesión de efectos. Y no olvidar, señor jefe político, que fue de solución dar plazo de 90 días para volvernos a reunir y evaluar lo que decía el doctor Milton Calle. No es cierto que solamente venimos a saludar a la bandera. Creo que estamos apoyando al presidente Lazo. Por el momento quizás siga con su buen trabajo y de esa manera evaluar en tres meses. Le hago a la propuesta de ser gobernador, estar sentado de nuevo aquí con los ministerios y vamos a hacer un reclamo provincial y nacional. ¿Por qué no está aquí la prefecta provincial? ¿Qué rehúye? Nada más.